Sí, sí, el abastecimiento está totalmente garantizado. Estamos trabajando de manera normal. Hoy vinimos a hacer una infección técnica a la refinería y, bueno, la carga se está haciendo de manera normal como referencia. Tenemos 2 millones de litros, que es lo que despachamos habitualmente. Hoy estamos despachando 3 millones de litros. Estamos asignándole más horas a toda esta operativa, así que, bueno, totalmente comprometidos con esto. Debido a esta especulación, se ha visto en algunos surtidores largas filas, ¿no es así? Sí, justamente eso es la especulación, porque el producto está, la operación se está haciendo, las cisternas se están despachando, pero cuando la gente especula, sobre todo se generan colas, la gente carga más de lo que generalmente carga y esto es lo que es que es un efecto cadena. Entonces hay que garantizarle a la población esto. Estamos con producto, estamos generando el despacho normal de las cisternas y le pedimos a la población que tenga tranquilidad. ¿Cuántos están saliendo? ¿Cuántas de ustedes salen por día? Por día, por lo general, salen alrededor de 60 cisternas, hoy están saliendo 90.